En este vídeo vamos a resolver un boletín de 10 problemas sencillos sobre resistencias eléctricas que te ayudará a entender mejor los cálculos básicos que podemos realizar con estos elementos y también cuál es su importancia dentro de los circuitos. Te dejo un índice en la descripción para que puedas saltar cómodamente de un problema a otro. Empezamos con el ejercicio número 1. Nos dicen, utilizando el código de colores hay que calcular el valor esperado para la resistencia que aparece en la foto y sus valores máximos y mínimos en función de su tolerancia. En este caso ya nos dan la tabla porque no es necesario saberla de memoria. Cuando la necesites es muy fácil encontrarla en internet. El primer paso es comprobar que la resistencia está bien colocada para poder leerla correctamente. Esto es, con la franja de la tolerancia normalmente plateada o dorada a la derecha. En este caso la franja dorada está a la derecha por lo que podemos empezar a leer las bandas. La primera banda de color azul se corresponde con el número 6. La segunda banda de color rojo se corresponde con el número 2. De esta manera tenemos el número 62. Estos números no se multiplican ni se suman, tan solo se colocan uno a continuación del otro. La tercera banda de color verde se corresponde con el 100.000, que es un factor de multiplicación. Multiplicamos el 62 que obtuvimos anteriormente por 100.000 y obtenemos 6.200.000 ohmios, que también podemos expresar como 6,2 mega ohmios. Este valor 6,2 mega ohmios es el valor que el fabricante quería obtener en esta resistencia. Pero el valor real estará dentro de un margen de tolerancia determinado por la cuarta franja de color dorado. El color dorado en la cuarta franja se corresponde con una tolerancia del 5%. Calculamos el 5% de 6,2 y nos da 0,31 mega ohmios. Para calcular el valor máximo sumamos el valor esperado más la tolerancia, 6,2 más 0,31, igual a 6,51 mega ohmios. Y para obtener el valor mínimo restamos el valor esperado menos la tolerancia, 6,2 menos 0,31, igual a 5,89 mega ohmios. El ejercicio 2 nos dice que, para reparar un circuito necesitamos una resistencia de 26.000 ohmios, con una tolerancia del 5%. Nos preguntan, ¿cuál será su código de colores? Bien, sabemos que la resistencia es de 26.000 ohmios. Necesitamos recurrir a la tabla de colores. El primer número, el 2, viene determinado por la primera banda. El número 2 se corresponde con el color rojo. El segundo número es el 6, que se corresponde con el color azul. De esta forma tenemos el número 26. Para conseguir 26.000 necesitamos multiplicar los 26 por 1.000. Mirando la tabla vemos que la tercera banda, la del factor multiplicador, tendrá que ser de color naranja, que es la que se corresponde con el factor 1.000. Por último, la cuarta banda es para la tolerancia. Nos piden una tolerancia del 5%, por lo que se corresponde con el color dorado. Así, los colores de nuestra resistencia serán rojo, azul, naranja y dorado. El ejercicio número 3 dice, tenemos un hilo metálico con una longitud de 50 centímetros y un diámetro de 2,5 milímetros. Calcula la resistencia de dicho elemento, sabiendo que su resistividad a 20 grados centígrados es de 100 por 10 elevado a menos 4 ohmios por metro. Vamos a aplicar esta fórmula, donde la resistencia es igual a la resistividad por la longitud dividida entre la sección del cable. Empezamos colocando los datos conocidos. La resistividad es igual a 100 por 10 elevado a menos 4 ohmios por metro. La longitud son 50 centímetros, pero debemos expresarla en metros, por lo tanto nos queda 0,5 metros. Y el diámetro son 2,5 milímetros. También lo expresamos en metros, 0,0025 metros. Como necesitamos calcular la sección, aprovechamos para obtener el radio, que será la mitad del diámetro, 0,00125 metros. Empezamos calculando la sección. Para ello aplicamos la conocida fórmula del área de un círculo, pi por el radio al cuadrado, el radio expresado en metros. Nos da una sección de 4,9 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados. Ahora ya tenemos todos los datos que nos pide la fórmula. La resistividad, la longitud y la sección. Operando, obtenemos la resistencia que nos pide el enunciado. El ejercicio 4 nos dice. Tenemos un hilo metálico con una longitud de 1,500 metros y un diámetro de 5 milímetros. Medimos el valor de su resistencia con un polímetro y obtenemos una lectura de 30,4 ohmios a una temperatura de 20 grados. ¿De qué material está construido? Vamos a aplicar la misma fórmula que en el apartado anterior. ¿Por qué? Porque el valor de la resistividad es propia de cada material. Si conocemos su resistividad y vamos a tablas específicas, podemos saber el tipo de material que nos piden. Siempre, claro está, que se trate de un material puro y esté tabulado. Empezamos colocando los datos. Resistencia 30,4 ohmios, longitud 1,500 metros, diámetro 1 milímetro, lo pasamos a metros, por lo que nos queda 0,01 metros, y calculamos el radio para después obtener la sección. Radio igual a 0,0005 metros. Con estos datos calculamos el área o sección del conductor. Operando nos da una sección de 7,85 por 10 elevado a menos 7 metros cuadrados. Ahora podemos aplicar esta fórmula. Resistencia igual a resistividad por longitud y dividido esto por la sección. Ojo a las unidades de cada valor. Resistencia en ohmios, longitud en metros y sección en metros cuadrados. Según esta fórmula, obtenemos una resistividad de 1,59 por 10 elevado a menos 8 ohmios por metro. Es una resistividad muy baja, por lo que a priori sabemos que se trata de un material conductor. Buscamos en internet tablas de resistividad para materiales y en imágenes encontramos varias de ellas. Nuestro resultado, 1,59 por 10 elevado a menos 8, se corresponde con la resistividad propia de la plata. Por lo tanto, el material que nos piden en el enunciado será plata. En esta segunda tabla, incluso podemos ver como los metales, que son buenos conductores, tienen una resistividad muy baja, del orden de 10 elevado a menos 8, mientras que los aislantes, su resistividad es altísima, del orden de 10 elevado a 10 e incluso superior. El ejercicio 5 nos dice Una resistencia presenta un valor de 330 ohmios a 20 grados centígrados. Tras una hora en funcionamiento, su temperatura alcanza los 55 grados. Calcule el valor de la resistencia en estas condiciones, sabiendo que el coeficiente de temperatura es de 0,004 grados centígrados a la menos 1. Este valor de la resistencia aumenta cuando aumenta la temperatura, según la fórmula que aparece en pantalla. Este efecto de calentamiento es importante, porque el paso de los electrones a través de una resistencia provoca su calentamiento y, por lo tanto, también aumenta su valor. Cuando aumente el valor de una resistencia, disminuye la intensidad que la atraviesa y esto puede afectar a otros componentes del circuito. Para resolver el problema, empezamos colocando los datos que nos da el enunciado. Nos fijamos en las unidades y vemos que todos ellos están en las unidades correctas. Lo único que tenemos que hacer es sustituir estos valores en la fórmula. Resistencia inicial en ohmios, coeficiente de temperatura expresado en grados centígrados a la menos 1, temperatura final menos temperatura inicial expresadas ambas en grados centígrados. Operando, obtenemos el valor de la resistencia a 55 grados, 376,2 ohmios. El valor de la resistencia aumenta, por lo tanto, 46,2 ohmios, lo que supone un incremento del 14%. El ejercicio 6 es muy sencillo y nos indica qué ocurre cuando tenemos varias resistencias en serie. En el problema nos dan 3 resistencias en serie y nos piden calcular la resistencia equivalente o resistencia total del circuito. Las resistencias en serie se suman. En este caso tenemos 500 ohmios más 1000 ohmios. Aquí está la única dificultad del problema y es que las tres resistencias tienen que estar en las mismas unidades. Por eso transformamos un kilohmio en 1000 ohmios. Y por último sumamos la resistencia 3 de 700 ohmios. La suma nos da 2200 ohmios o lo que es lo mismo, 2,2K. Podemos sustituir el circuito inicial por otro formado por una única resistencia y la intensidad que circula por ambos será la misma. En el ejercicio 7 tenemos que calcular la resistencia equivalente a las dos resistencias que aparecen en el esquema. Cuando tenemos resistencias en paralelo, como en este caso, utilizamos la siguiente fórmula. Nosotros tenemos solamente dos resistencias, una de 500 ohmios y otra de 50. Si sustituimos valores en la fórmula, tenemos que la resistencia equivalente es igual al inverso de 1 partido de 500 más 1 partido de 50. El resultado de esta operación es 45,45 ohmios. Siempre que tengamos varias resistencias en paralelo, la resistencia equivalente será más pequeña que la menor de las resistencias. En este caso, la resistencia menor de nuestro circuito es de 50 ohmios y el resultado de la resistencia equivalente es más pequeña de 50. En concreto, es de 45,45 ohmios. Cuando tenemos solamente dos resistencias en paralelo, como en este ejercicio, es mucho más fácil utilizar esta otra fórmula. En el numerador multiplicamos las dos resistencias y en el denominador las sumamos. El resultado será exactamente igual al obtenido anteriormente. Una de las funciones de las resistencias es adaptar la intensidad de un circuito a las necesidades de otros componentes y esto se evidencia muy bien en el problema número 8. Tenemos un diodo LED con una tensión de funcionamiento de 2 voltios y una intensidad necesaria de 60 miliamperios. Nos piden calcular la resistencia de protección que necesitamos conectar en serie para que el LED funcione con seguridad, alimentado por una batería de 12 voltios. Si unimos directamente LED a la batería de 12 voltios, este se quemaría. Pero si conectamos una resistencia en serie, esta resistencia consumirá parte del voltaje y disminuirá la intensidad que le llega al LED. Vamos a ver qué datos nos dan. Necesitamos una intensidad de 60 miliamperios, lo que es igual a 0,06 amperios. En el circuito solamente hay un conductor, por lo que esta intensidad será la misma que atraviesa la resistencia. Tenemos una tensión total de 12 voltios, que es la tensión suministrada por la batería. Y nuestro LED tan solo necesita para funcionar 2 voltios. Por lo tanto, la tensión sobrante, 12 menos 2 igual a 10 voltios, será la tensión que debe consumir la resistencia de seguridad. Es decir, de los 12 voltios que nos aporta la batería, solo se necesitan 2 para iluminar el LED. Los otros 10 se consumirán en la resistencia. Con estos datos, simplemente aplicamos la ley de Ohm, para despejar en ella la resistencia que nos piden. Esta resistencia será igual al voltaje sobrante partido de la intensidad que necesita el LED para funcionar. Por tanto, 10 voltios dividido entre 0,06 amperios nos da una resistencia de 167 ohmios. Como dijimos al principio, si conectamos directamente el LED a la batería, el LED se quemará. Pero añadiendo una pequeña resistencia de protección de tan solo 167 ohmios, ajustamos la tensión y la intensidad que el LED necesita para funcionar correctamente. Vamos al problema número 9. En este caso tenemos un receptor de 1,2 kilo ohmios, conectados a una batería de 54 voltios. Nos pide calcular la potencia del receptor y la energía consumida en 30 minutos. Vamos a colocar los datos. Nos da una resistencia de 1200 ohmios, que es el equivalente a 1,2 K, un voltaje de 54 voltios y un tiempo de funcionamiento de 30 minutos. Este dato es necesario para calcular la energía consumida, pero necesitaremos que esté en segundos. Por lo tanto, 30 minutos es igual a 1800 segundos. Lo primero que vamos a calcular es la intensidad que recorre el circuito y para ello aplicamos la ley de Ohm. Esta intensidad será igual a 54, que es el voltaje, dividido entre 1200 ohmios de la resistencia. Y el resultado nos da 0,045 amperios. Se trata de una intensidad muy pequeña, por lo tanto, la potencia y la energía consumida también serán pequeñas. Para hallar la potencia aplicamos esta fórmula. Multiplicamos la resistencia por la intensidad al cuadrado. Esto nos da una potencia de 2,43 vatios, muy pequeña, tal como dijimos anteriormente. La unidad de la potencia es el vatio y se expresa con la letra W. Por último, nos piden la energía consumida en 30 minutos. Para ello, multiplicamos la potencia que consume el receptor por el tiempo de funcionamiento en segundos. El resultado es 4.374 julios, expresados con la letra J. El ejercicio 10 nos dice que tenemos 110 kilómetros de hilo de cobre y 3 milímetros cuadrados de sección. Sabiendo que la resistividad del cobre es de 1,68 por 10 elevado a menos 8 ohmios por metro y que la intensidad que circula por el hilo es de 2,3 amperios, tenemos que calcular la potencia perdida en el transporte y la energía calorífica producida en 10 minutos de funcionamiento. Los cables que transportan la electricidad tienen una resistividad muy pequeña, pero al tratarse de distancias muy grandes, la resistencia total será elevada. Tal como vimos en el ejercicio anterior, toda resistencia consume potencia y energía, pero la potencia consumida por los conductores no se traduce en potencia útil y por lo tanto se pierde. Lo que vamos a hacer aquí es calcular la resistencia de este cable de cobre. Empezamos colocando los datos sobre el dibujo y los transformamos a las unidades correctas. La distancia en metros nos quedarán 110.000 metros y la sección en metros cuadrados. 3 por 10 elevado a menos 6 metros cuadrados. Aplicamos la fórmula de la resistividad. Como tenemos todos los datos, tan solo tenemos que sustituir valores resistividad, longitud y sección. Operando esta fórmula nos da un resultado de 616 ohmios. En el esquema podemos expresarlo colocando una resistencia de este valor en la línea de transporte. Para calcular la potencia aplicamos la fórmula del ejercicio anterior. Multiplicamos la resistencia por la intensidad al cuadrado y nos da un valor de 3.258,64 vatios. Esta potencia se pierde en forma de calor y se conoce como efecto Joule. Una vez que conocemos la potencia perdida en la línea, para calcular la energía, tan solo debemos multiplicarla por el tiempo de funcionamiento en segundos. 10 minutos es igual a 600 segundos. La energía calorífica perdida es igual a este valor, expresado en Joule. Una solución para disminuir estas pérdidas es aumentar la sección del conductor o utilizar otro material con una resistividad menor. El ejercicio 11 dejo que lo resuelvas por ti mismo. Supongo que no te resultará difícil. Yo lo explicaré en un nuevo vídeo. Muchas gracias y espero haberte ayudado.